¡Shut up and sit down! El día de hoy, a diferencia de otros, tendremos un video un poco diferente, como tenemos al taquero buscando al Gominola y al Medi Verde, podemos hacer algo un poco más serio. ¿Dónde madres estoy? Ya que será un tipo de ensayo que decidí hacer sobre un tema que veo que ha evolucionado con el paso del tiempo y quería darles mi punto de vista. Hablemos del reboot de Ben 10. Lo sé, hemos hablado mucho de él, pero esta vez quiero tocar un tema que si bien parece haber sido manoseado por todo el mundo, realmente hasta ahora no he visto a alguien que lo vaya a abordar de la forma en la que estoy a punto de hacerlo. Pareciera que todos tienen algo que decir sobre el reboot, desde que salió ha sido un tema bastante criticado por todo el mundo, fans de Ben 10 en especial, ya que en resumen, se lo tomaba como una falta de respeto y algo que no estaba en los estándares que los fans de la serie esperaban ver. A lo que debo decir, somos fans de Ben 10, todo respeto es a nosotros, lo perdimos desde que nos gusta un niño con un reloj. Cuando se anunció y se dieron los primeros vistazos, la idea de que hubiera un cambio muy marcado en cuanto al tono de la serie no fue bien recibida por los fans en su momento, y debo decir que tampoco fui el más grande fan del cambio, ya que estaba acostumbrado a una serie que si bien tenía comedia, se centraba más en la ciencia ficción, la acción y el lore del mundo bastante interesante. Pero hoy hay el primer tema, el cambio. Es normal que el público sienta rechazo ante un cambio grande y más cuando es llevado en una dirección diferente y que puede ser tomado como algo no convencional para alguien dentro de su público. Ejemplo de ello puede ser los reboots de Teen Titans Go! o Thundercats, que claramente estaban apuntando a otro tipo de público, pero tomando como base algo que fue creado para un público totalmente diferente. Sin irnos muy lejos, Omniverse fue una víctima de ello, que si bien tuvo una mejora en los ámbitos animados y de diseño de arte, no, no voy a hablar del diseño de personajes, pero aceptemos que los fondos y personajes incidentales que aparecían eran mucho más creativos y con más vida que los recolores de Ben y Gwen que aparecían en la supremacía. Cuando salió Omniverse tuvo igual un rechazo debido a que este gran cambio se vio bastante marcado, un rechazo que lamentablemente se mantuvo hasta el final de su emisión. Fue este rechazo el que hizo que Cartoon Network no supiera cómo comercializar la serie. Los fans antiguos querían algo más como la serie original que realmente estaba ahí, solo que su marketing no lo mostraba, pero Cartoon Network lo quería llevar más a un público infantil, cosa que tampoco era posible por el tono y forma en que realmente estaba llevada la serie, que para quienes la hemos visto, no es que sea la cosa más para niños del mundo. Pero ¿y qué pasó al final con Omniverse? Terminó sin pena ni gloria, siendo emitido a horas muy tempranas en la mañana, mucha de su mercancía se canceló y no siguió siendo emitido, haciendo que Cartoon Network tuviera que de alguna manera retirarse para volver a organizarse. Vieron que debían elegir un canal por el que ir, público infantil o uno más maduro. Claro que se fueron por el que vendían más figuras. El reboot nace de esta idea, el poder hacer una serie de Ben 10 y elegir bien el público y centrarse meramente en él, un público más joven y un público de estos tiempos. Creo que eso es algo que no se ha llegado a entender del todo. El mundo cambia, las personas y la forma en la que se ven entretenidas cambia también. No es lo mismo el YouTube del 2006 con el del 2020. Mucho si no es que la mayoría de público que ve el reboot ni siquiera había nacido cuando la serie original estaba siendo emitida. Vaya, quizás ni siquiera habían nacido sino hasta que Supremacía fue estrenada. Y también podemos hablar de al fin una elección a conciencia por parte de Cartoon Network de poner toda su carne al asador para un tipo de serie y no darnos el mal manejo comercial que fue Omniverse. Mal manejo, no mala serie. Ese fue el problema. Actualmente muchos de los anteriores haters de Omniverse están empezando a darle una oportunidad y es una de las series más queridas. Claro que hay sus juancerros o haters, pero los hay hasta en las mejores series. Cuando el reboot salió a la luz, digamos que no tuvo la mejor recepción por parte de los fans antiguos. Los fans nuevos pareciera que no era problema ya que de nuevo, la serie estaba centrada en un nuevo público, el joven de estos últimos 5 años. Ahora, según mis tiempos de haber visto la serie y el de haber visto a los fans de Ben 10 reaccionar ante esta serie, es el mismo argumento sobre el por qué no les gusta el que veo, los chistes tontos y la falta de seriedad. Y creo que eso es totalmente aceptable. El guión de estas series no están hechos para que la gente de nuestro target sea la que se vea entretenida por esta serie. Y creo que es bastante normal. Muchos piensan, Cartoon Network la está tirando a la basura. ¿Acaso no saben lo que los niños quieren? Yo era muy feliz viendo Ben 10 tal y como era hace más de 10 años. A lo que te respondo, en realidad ellos saben mucho más que tú de lo que los niños quieren. ¿O acaso crees que una compañía que se encarga exactamente de ver cosas para niños y que vayan a consumirla, no haría muchos estudios si tendría una noción más grande de lo que los niños quieren más que un chico de 15 años en su cuarto? Y con esto no quiero decir que ame el reboot o que sea mi serie favorita o que siquiera acepte todos los cambios que hace Cartoon Network. Solo puedo decir, ellos deben saber lo que hacen. A lo que seguramente ustedes me van a responder, si es que ellos eran tan buenos eligiendo y sabiendo por qué cancelaron Thundercats Roar y otras series que eran o muy malas o muy buenas según el público. Pues tienen razón, no siempre se sabe lo que el resto quiere y a veces el público ejerce tanta fuerza que hace que algo se cancele y a veces no pone la suficiente fuerza en verla y también termina cancelándose. Con miras a una quinta temporada ya confirmada, una película que ya fue lanzada, videojuegos y mercancía que sigue siendo lanzada y pues no se ve que para nada vaya a parar en un futuro cercano. Pero lo más interesante es que a la gente parece ya no molestarle tanto. Ha habido un cambio en cuanto a la recepción de fans antiguos a lo que está haciendo actualmente esta serie y eso es importante. ¿Qué pasó? Hablemos del desarrollo del reboot. Los cambios que tuvo realmente para que pueda ser una serie más llevada al público más infantil. Ben era un niño bastante egocéntrico, pero que empezaba a entender las responsabilidades de tener algo como el Omnidrix. Max era el abuelo que, con un pasado que podía terminar ayudando a Ben, que es un poco torpe. Ben era quien se preocupaba por Ben muy en el fondo, siendo la voz de la razón en cada ocasión. Vilgax quiere el Omnidrix, Kevin es el rival de Ben, Asmuth es el cascarrabias. ¿Y en qué ha cambiado esto en el reboot? Pues básicamente en esencia y en el papel, en nada realmente. La serie sigue el mismo camino que la serie original en la que Ben debe aprender a llevar la responsabilidad de ser héroe mientras su familia lo apoya. Claro que se está tomando un tiempo en poder darle más desarrollo a la familia, pero este se puede entender dado el tono un poco más ligero que se le da a la serie. No es que su familia sean unos locos que solo quieren comer waffles todo el día, solo son un poco más relajados y menos serios, ya que eso no iría con el tono general de la serie. Pero si lo vemos desde una perspectiva diferente, los personajes siguen ahí. Y no solo siguen ahí, son básicamente los mismos, solo que ahora en un contexto diferente. Y este es el punto clave para decir que el reboot de Ben 10 es un buen reboot. Ha hecho cosas que realmente no tienen por qué molestar a fans antiguos si es que estos toman en cuenta que está siendo llevada para la juventud actual. No es que le haya cambiado el sexo a un personaje, no ha cambiado el lore en 180 grados, no ha hecho nada de ello, sino todo lo contrario. El reboot está respetando el lore y todo lo básico de la serie original de una manera extrañamente inteligente, no solo manteniendo lo que los fans antiguos conocen, sino haciendo cambios que son totalmente bienvenidos a la serie, con algunos ajustes a lo que ahora es una serie de fantasía más que de ciencia ficción. Ya que si bien la serie original tenía cosas muy fuera de lo común, siempre se buscaba dar una explicación de ciencia ficción a lo que sucedía, mientras aquí solo se busca que tenga sentido dentro de este tipo de trama. Cosas como que Kevin cree su propio Omnitrix, Ben y Vilgax viajan dentro del reloj, o una copia de Ben que habla que se vuelva su nuevo autito de carreras. Es algo que si bien no veríamos en la serie original, no es algo que se aleje de lo que es Ben 10 y que en esta serie es bastante, bastante normal que pudiera pasar. Creo que esto también podemos atribuir al hecho de que los creadores de la serie original empezaron a involucrarse mucho más a partir de la segunda temporada y Omnitrix, lo que podría explicar el cambio más importante en cuanto a la trama, ya que si hablamos de la primera temporada, vaya que muchos estamos de acuerdo que no es la cosa más entretenida de ver, pero cumple un rol muy importante. El de empezar de una manera diferente la serie. Ya sabemos que Ben tiene reloj, sigamos con ello. Sienta las bases de mostrar que todo va a ser diferente, que vayamos con esas expectativas, para que luego simplemente todo empiece a cambiar. Para bien, realmente. No por nada realmente no creo que siga los pasos de la serie original en tener una continuación como fuerza alienígena. Esta serie está haciendo lo suyo, sin despegarse de lo que ya conocíamos. Yo pienso que un buen reboot no es solamente la idea de mostrar lo mismo que pasó antes en el material original, para eso tendríamos un remake. Un reboot debe de hacer cambios, pero manteniendo la base de su material de origen. Y eso es lo que el reboot de Ben 10 se está haciendo. Incluso hemos de admitir, la mayoría de nosotros a pesar de no ver la serie, nos emociona ver a aliens que recordábamos regresar, personajes antiguos volver, a Ben obteniendo nuevos poderes, así sean solo para crear más mercancía, porque de alguna forma sabemos que lo que en su momento nosotros disfrutamos, está en manos que no están faltándoles el respeto. Y en resumen, eso es lo importante, y el por qué esta serie es en realidad un buen reboot. Seguro que se dieron cuenta que en todo momento dije que era un buen reboot, no una buena serie, ya que realmente en lo personal siento que hay muchas cosas que podría mejorarse, o no lo sé. Pero sé que hay gente talentosa trabajando en ella, artistas y animadores que realmente le dan un acabado bastante bueno, y la historia no se aleja de lo que nosotros conocemos como Ben 10. Queda mucho por ver, mucho por criticar, mucho por disfrutar, pero debo decir, tengo fe en el reboot, en lo que quiera hacer y en lo que va a lograr. Está en buenas manos. Gracias por ver este video, si te gustó, quieres ver más temas o videos sobre Ben 10, no te olvides suscribirte y activar la campanita, además deja tu like que eso ayuda mucho. Te invito a dejar tu opinión en los comentarios también, me gustaría saber qué piensas. Mis redes sociales están en la descripción para que me sigas. Gracias de nuevo por ver esto, soy Medichistes, y nos vemos la próxima vez. Que sea hora de ser héroe. Bye.